¿Qué tal? Quiero ser amigos de Siria en 3MTV. Soy tu cuate Paco Salgado y déjenme les platico que el día de hoy les traemos un programa súper especial. Amigos, también pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google+, y en nuestra página de internet www.cityentertainmenttv.com ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre just checked in to the West Mexico Restaurant! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre, Madre! Claro, pero ¿saben qué mejor? Pásenle a comer con nosotros aquí al del Pueblo Mexican Restaurant. Del Pueblo Mexican Restaurant. Ven y disfruten del mejor ambiente familiar, calidad, servicio amable y la comida mexicana. Localizado en el 13235 Jones Road. Teléfono 281-970-1600. Y a ver, Paco, ¿qué tenemos para la agenda de hoy? Hoy, en la agenda de hoy la tenemos llena de emoción y de velocidad, porque estuvimos en el evento del Grand Prix de Houston en Hughes Hangar. Es una fiesta en donde también nos encontramos a los chicos de Radical of Texas. Son unos autos súper, súper deportivos. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Hasta tuve la oportunidad de ser paseada en uno de esos carros tan exóticos. Claro que sí. Te veías súper bien. Pero bueno, en vez de platicarlo más, mejor veámoslo. Estamos con los compañeros del Grand Prix de Houston. Ozzy, por favor, nos diga sobre el Grand Prix de Houston. Bueno, estamos emocionados de volver al Grand Prix de Houston. El año 27 al 29. Es el evento de auto racing premio en Houston. Vamos a tener las estrellas del Indy 500. Vengan aquí a Houston, caminando 180 miles por hora en el parque de Reliant Park. Es un festival de 3 días de velocidad. Y estamos muy emocionados de volver aquí este mes. Eso es definitivamente súper, súper, súper rápido. Entonces, ¿por qué racing? ¿Por qué no otro deporte? Bueno, creo que el racing es emocionado, obviamente. Todos nos cobramos carros. Pero para ver estos carros, que vas a ver en el día de la Navidad de la Indy 500, los mismos carros que vienen aquí a Houston, cobran 180 miles por hora con los mejores cobreros de todo el mundo. Es simplemente muy interesante, muy emocionado. Y es algo que no importa si eres un fan de racing o no, vas a tener un rato. Sí, todo el mundo ama la velocidad. Estamos invitados a este evento, el cual es del Shell. Y van a tener los carros de Indy y también de Radical Sports. Tenemos Ian. Ian, por favor, nos diga sobre Radical Sports. Ok, Radical Sports Cars, una compañía británica, ha estado en el negocio 17 años. Es la mayor manufactura de la carrera del mundo. Ahora ha producido más de 2,000 vehículos. Best kept secretos en América. No solo un vehículo de la carrera, un vehículo de la carrera de la carrera, sino también vehículos de la carrera de la carrera. Y estamos en el proceso de traer dos nuevos modelos a Houston, que, por lo que esperamos que en los próximos meses, se vean en las calles. ¿Qué fue tu idea de tener un vehículo de la carrera de la carrera? ¿Qué fue tan interesante de esa idea? Creo que la idea fue dirigida por los fabricantes. A lot de personas que usan estos vehículos, hay más de 2,000 de ellos usados en las carreras. Ellos decían que esto sería un vehículo de la carrera de la carrera. Y así que Radical construyó una versión abierta de lo que se ve aquí, que es un vehículo de la carrera de la carrera de la carrera. Y creo que el nombre suma lo que es. Y es un vehículo de la carrera de la carrera de la carrera, pero todos los vehículos de la carrera son Ford-pueden. Así que es un gran producto aquí en Texas. Y muy reliable y extremadamente rápido. Nosotros decíamos sobre el vehículo, y en el vehículo de la carrera. Sí, el vehículo de la carrera actual no es un vehículo que no es un vehículo dirigido de una carrera de carrera a la carrera. Es un vehículo de carrera que se deriva de que puede pasar en la carrera. Vamos a ver con el Ford engine power, este particular car tiene el Ford V6 Mustang, 3.7 litre engine, es un motor fantástico, 0-60 en 2.6 segundos, top speed de más de 180 miles an hour, tiene el aire acondicionado en él, así que es genial, no radio, vamos a ver eso para alguien, pero iPods funcionan muy bien. Ahora, AC es muy importante, especialmente aquí en Texas, déjame decirte eso. Bueno, hemos discutido esto con la fábrica, y un aire acondicionamiento británico no es lo que necesitas en Houston, así que tiene un sistema de upgradeado en él, y hemos usado, y funciona, así que realmente está bien, no afecta la performance de la ejecución. ¿Cuándo va a ser listo para las calles? Nos esperamos que este sistema esté listo para las calles algún momento en el mes, uno ya está registrado en California, lo que es bastante sorprendente, estamos trabajando en el sistema aquí en Texas. Sí, normalmente, Texas es difícil, así que tenemos que trabajar en el sistema aquí, pero estoy seguro de que estarán ahí en los próximos 30 días. Estoy seguro de que estarán en las calles muy pronto, y gracias por compartir este secreto con nosotros. Eso es genial, muchas gracias por la oportunidad, y creo que es genial que tenemos la oportunidad de traer estos vehículos a la gestión de Houston y el pack de Shell, y la gente puede experienciarlo. Bueno, y continuamos aquí, en CD Entertainment TV. Alex en Visual Changes te ofrece una gran variedad de servicios profesionales para el cambio de tu imagen. Resalta tu imagen con cortes, tintes y estilo. Visita a Alex en Visual Changes convenientemente localizado dentro del Mall de Galería. Para cambios impactantes, contacta a Alex López al 713-627-7234. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre nos ha ido a la restauración del pueblo mexicano! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Más guapo! Claro, pero ¿saben qué mejor pasa en la comida que nos hacen aquí? Al del Pueblo Mexican Restaurant. Del Pueblo Mexican Restaurant. Ven y disfruta del mejor ambiente familiar, calidad, servicio amable y la comida mexicana. Localizado en el 13235 Jones Road, teléfono 281-970-1600. 93.7 The Beat presents the H-Town Beatdown. Friday, June 20th, 7 p.m. at the BBVA Compass Stadium. Starring Kendrick Lamar, J. Cole, Trey Song, Future, Slim Thug, Paul Watt, and Zero. Plus, Trey The Truth, the H-Town Beatdown. Get tickets at the box office at AXS.com. Antes de su consejería matrimonial, ¿dónde andabas? Otra vez con tus ataques de celo. Y mi meta es de que esto sea después de su consejería. Mi amor, discúlpame por haberte gritado. No fue mi intención. Yo sé que no te gusta que te controle. Yo prometo poner de mi parte. Soy Rob Arteaga. Me especializo en encontrar soluciones en parejas en donde se ha perdido la esperanza. Si usted quiere restaurar la armonía en su casa, haga esa llamada que es el primer paso. Usted se lo merece. Piénselo. Lipoescultura sin cirugía. Reduce, moldea, tonifica. Luce una cintura irresistible. Contamos con la más alta tecnología en tratamientos corporales. Sauna con rayos infrarrojos. Vacuunterapia. Presoterapia. Tratamientos faciales antiedad. Rejuvenecimiento facial. Resultados visibles desde la primera sesión. Hola, yo soy Roxana y los invito a visitar nuestra página web www.tucuerpoespa.com Con cada kilo como los kilos que tú vas a perder. ¿Alguien dijo alguna vez que recordar es vivir? La fotografía es el arte de convertir nuestras emociones en imágenes, donde lo que imaginas se convierte en recuerdo y los recuerdos en fotografía. Para todos tus eventos especiales, llama al experto en fotografía. Eastman Photography. 832-892-7111 Si está de visita en Guadalajara, disfrute de su estancia en Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo. Está ubicado estratégicamente en el corazón de Guadalajara, cerca a Plaza del Sol, Expo Guadalajara y Guadalajara World Trade Center. Cuenta con amplios y cómodas habitaciones, piscina, restaurante, bar lounge, centro ejecutivo, salas de juntas y salón de conferencias. Su personal amable y profesional lo espera. Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo. Localizado en la avenida López Mateo Sur, 2128. Guadalajara, Jalisco, México. Y a que no saben a quién nos encontramos. Guau, nos encontramos a nuestro querido amigo Manuel de Houston Latinos Magazine. Claro que sí. ¿Te acuerdas Genesis? Claro que sí. Y continuamos aquí en un magno evento del Grand Prix de Houston y miren aquí nos encontramos aquí a Manuel Candia de Houston Latino Magazine. Manuel, ¿cómo te va? Gracias Paco, gracias compadre. Un gusto estar aquí en City Entertainment TV, nos encanta tu show y siempre es un placer trabajar con ustedes. El placer es todo nuestro, la verdad. Platícanos acerca de esta revista. Gracias, mira Paco, Houston Latinos Magazine es la revista más exclusiva a todos Houston y alrededores. Nuestro contenido muy elegante y muy relevante le llega a una audiencia de gente muy linda. Gente muy linda, que es la gente que hay aquí en Houston y yo veo que el enfoque es el latino, ¿no? Correcto. Nosotros representamos los negocios más prestigiosos de todos Houston y alrededores. Estamos muy orgullosos de la revista, muy orgullosos de ser latinos y lo mostramos en la revista. ¿Cómo es que la gente la puede recibir en casa? Mira, empezamos un sistema de suscripción el mes pasado y pueden agarrar la revista en cualquier negocio, 5 estrellas alrededor de Houston o alrededores. O si no, pueden visitar nuestra página de Facebook o la página web HoustonLatinos.com y asociarse ahí en el website. Nosotros hacemos sesión de fotos, hacemos también eventos en networking para todos nuestros clientes, sin costo, es complementado para todos los clientes. Hacemos reportajes, hacemos entrevistas, hacemos como te dije, sesiones de fotos, tenemos social media. Somos una campaña publicitaria full blown. Me encanta el concepto que tienes, de verdad los felicito a Houston Latino Magazine. Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, continuamos aquí en City Entertainment TV. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mari, Dios mío! ¡Mari! ¡Mari, Dios mío! 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 Claro, pero ¿saben qué es mejor? Pásenla a comer con nosotros aquí al del Pueblo Mexican Restaurant. Del Pueblo Mexican Restaurant. Ven y disfruta del mejor ambiente familiar, calidad, servicio amable y la comida mexicana. Localizado en el 13235 Jones Road. Teléfono 281-970-1600. Continuamos aquí en la maravillosa ciudad de Houston. Y wow, ven esos restaurantes ahí atrás, me tienen con un hambre, me recuerda tanto. ¿A qué me recuerda? Ay, a la entrevista del Chef Roca. ¿Te acuerdas de esa entrevista? Sí, me recuerdo muy bien porque nos explicó de una salsa hecha de tierra. Yo me quedé así como que wow, suena tan rica. No, yo me acuerdo de esa salsa de tierra, pero que él mejor lo explique, ¿no? Sí. No, yo me acuerdo de esa salsa de tierra. ¿Qué tal, queridos amigos de Cine Entertainment TV? El día de hoy tenemos a un invitado especial, el Chef Joan Roca, que viene desde España a comenzar su gira aquí a Estados Unidos. Bienvenido, Joan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estoy encantado de estar aquí. Y sobre todo contento de iniciar un proyecto que puede ser muy interesante para nosotros y muy enriquecedor. Bueno, pues gracias por estar aquí nuevamente. Y yo sé que Génesis tenía un poquito de preguntas antes de entrar aquí a cuadro, a cámara. Primero que todo, quiero saber cómo está tu estadía aquí en Houston. ¿Estás pensando bien? Muy bien. De hecho, en esta ocasión voy a estar un poco tiempo y con ganas de volver con más tiempo y poder disfrutar más de esta maravillosa ciudad. Muy bonita, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero saber es la gira. ¿Por dónde va? Yo sé que comienza aquí en Houston. Es la primera ciudad. ¿Y después de aquí qué viene? Estaremos en Houston, estaremos en Dallas, en Monterrey, en DF, en Medellín y en Lima. Por toda América Latina también. Sí, exacto. Vamos a hacer un recorrido por diferentes ciudades intentando explorar en esas culturas e intentar inspirarnos en esos productos para hacer una cocina a medida para cada ciudad, para cada lugar. Oye, eso es algo formidable, ¿no? En especial de una muchacha que solamente sabe lo básico de cocinar. La pregunta mía que yo vi es, ¿qué técnica es la perfume cooking? ¿Cómo se usa? Yo quiero saber un poco de ella. ¿Nos puedes contar? Bueno, si le llamamos así, la perfume cocción es un sistema de captar aromas y fijarlos en productos a través del tostado de las especias y provocando que ese humo perfumado de una especie se fije en un producto, en una langosta, en un bogavante o en un pescado. Es, sobre todo, usar ese potencial aromático de las especias o los aromas volátiles de un vino para que a través del vapor se fijen en un producto determinado. Suena como si fuera delicioso y quiero ver. Delicioso, claro que sí. ¿Cuál ha sido el ingrediente más extraño que has tenido que usar en la cocina? Claro, esta pregunta nunca me la habían hecho. El ingrediente más extraño. Probablemente el ingrediente más extraño que hemos usado y que estamos usando ahora es la tierra. Estamos usando tierra para destilarla, captar su aroma volátil a través de un proceso de destilación a baja temperatura, modificando la presión atmosférica de un destilador, conseguimos que se evapore una mezcla de tierra y agua a temperatura muy baja, a unos 50 grados. Se evapora, se condensa, se precipita y tenemos agua destilada con aroma volátil de tierra mojada. Probablemente es un ingrediente raro, sobre todo porque en cocina no se suele usar la tierra. ¿Y qué tipo de sabor tiene? Bueno, imagínate, tú tienes en la memoria seguro el aroma de la tierra húmeda. Cuando acaba de llover en un lugar que no hay asfalto, imagínate, estás en el campo y llueve, el aroma que percibes cuando está lloviendo, el aroma de tierra húmeda, eso está en la memoria en forma olfativa. Pero en nuestro restaurante puedes encontrarlo en tu boca porque es una salsa que hacemos con este destilado y que tiene sabor a tierra mojada, a tierra húmeda. Por lo tanto, te transporta y hace que tu memoria se active y probablemente reconozcas algo parecido a la nostalgia o a la melancolía al encontrarte con este aroma de tierra mojada. La primera vez que conseguimos destilar tierra y hacer con ese destilado una salsa, una salsa transparente de agua, era agua con densidad, lo servíamos sobre una ostra. Una ostra y el destilado de tierra. En Cataluña es muy típico un concepto que es el mar y montaña, son productos del mar y de la tierra. Al mismo tiempo invoca todo el sabor del mar y todo el sabor de la tierra juntos. Prácticamente estás ejercitando varios sentidos al mismo tiempo, el olfato, el gusto, etc. Suena demasiado, demasiado delicioso. Una pregunta, ¿estás casado, Joan? Sí. ¿Y en casa quién cocina? A veces yo, a menudo yo, yo tengo la suerte de vivir sobre el restaurante. De hecho, concretamente sobre la cocina. Físicamente vivimos sobre la cocina. Y entonces es muy fácil, porque yo intento que mi familia, mis dos hijos y mi esposa coman de la manera más divertida posible, pero sobre todo de la manera más sana posible. Entonces, yo tengo muy fácil bajar a la cocina del restaurante, coger cuatro productos, un fondo, una base, una salsa ya empezada. Y con eso es muy fácil cocinar todo, hay que decirlo también. O sea, que no me lleva mucho tiempo, pero buscando un poco ese criterio de intentar que todo esté seleccionado y escogido en función sobre todo de la salud. Porque debemos recordar que a través de la alimentación podemos nosotros incidir mucho en nuestra salud. Entonces, aparte de que esté rico, de que esté bueno, también tiene que ser sano. Y por último, ¿qué le dices a toda la gente de Latinoamérica, a toda la gente de la Unión Americana, a toda la gente que nos está viendo actualmente y que quieren ser chefs? Pues que lo sean, que vayan a una buena escuela. Ahora hay muchas escuelas de cocina muy buenas. Creo que es un momento de la historia donde mejor se enseña a cocinar. Que sean cocineros es una profesión maravillosa, que te permite tener un retorno de tu esfuerzo muy rápido, porque poder mirar a los ojos a un cliente al que le acabas de dar de comer y preguntarle qué tal, y que te diga, si lo has hecho bien, muy bien, eso es fantástico, ¿no? Esto te llena, realmente el esfuerzo que hay detrás llena mucho. Pero también lo que les diría a los jóvenes que quieren ser cocineros, es que no se obsesionen con los reconocimientos y que sean felices cocinando, haciendo lo que realmente les gusta, ¿no? Cocinar tiene que gustarte por el día a día, por ese retorno rápido de ese reconocimiento de un cliente, esa satisfacción de saber qué estás haciendo, disfrutar a la gente que viene a tu restaurante. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, Joan, y continuamos aquí en CD Entertainment TV. ¡Delicioso! Como la chef Ingrid, la favorita de mi mamá. ¡Claro que sí! Y la tuya también. ¡Obviamente! Y bueno, también tuvimos el placer de entrevistarla a ella, gracias al Art Institute of Houston. El día de hoy tenemos a Ingrid Hoffman, mejor conocida por su programa Delicioso. Ingrid, bienvenida. Gracias, gracias, qué rico estar acá con ustedes. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y a mí me gustaría que nos platicaras acerca de tu cocina y de tus raíces latinas. Bueno, como buenas latinas, sabes que crecemos todos con la comida de mamá, el cariño es lo que nos dieron para nutrirnos. Como dice Chef Joan Roca, que son afortunados los que tenemos mamás que nos cocinan bien ricos. Yo creo que eso es algo muy latino también. Las mamás latinas cocinan. La mamá americana está aprendiendo, gracias a Dios, pero la latina siempre ha cocinado. ¿Cuál ha sido uno de tus platillos favoritos que has cocinado? De los que cocino, yo creo que es una receta que se inventó mi papá, unos camarones en brandy. También me gusta mucho una versión que yo hago de un fricassé de mi abuela. Y me gusta comer de todo, me encanta comer la comida de otra gente también. Ingrid, como buena colombiana, ¿tú qué haces o qué te gusta cocinar más? ¿De comida típica colombiana, las arepas, no sé, lo que es la bandeja paisa? Un sancocho, un buen sancocho, pero esos sancochos que uno hace con leña afuera, en la finca, con gallina, con todos los tubérculos, una delicia. Me encanta hacer pan de bonos también y pan de yucas. ¿Tú sabes algo de comida colombiana? Un poquito, un poquito, por ahí un poquito. Mi esposa es colombiana, entonces he tenido la fortuna de probar muchos de los platos típicos de Colombia, la verdad. Entonces también me imagino que un aguardientito por ahí. Me encanta cocinar con aguardiente. Todo sabe mejor con un poco de aguardiente. Con un chorrito de aguardiente elevas el sabor de la comida. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. El aguardiente siempre le da un sabor único, ¿verdad? Así es. Pero bueno, Ingrid, te doy las gracias porque estás aquí con nosotros en Siria Entertainment TV y continuamos con más. Y a ver, Paco, ¿a dónde te me perdiste este fin de semana que no te vi por ningún lugar? Bueno, Génesis, déjame te digo que me tuve que dar mi escapadita por ahí y me fui a unos conciertos donde tuve la oportunidad de entrevistar a muchos artistas, entre ellos los reggaetoneros Cris y Ángel. ¿Cómo ves? Me parece una experiencia muy buena porque yo no te vi por ningún lugar. No, es que yo me fui de fiesta por ahí. Pero bueno, en vez de platicarte, mejor te lo dejo para que lo veas. Con esos éxitos, ¿y cómo le hacen para que las chicas que están en el escenario no se les suban? ¿Cómo le hacen? O sea, porque sería una química impresionante. Bueno, bueno, gracias a Dios. Son 12 años de carrera y nos han apoyado siempre mucho. Tenemos muchas canciones, como es Ben Baila, Los Caritas de Ángel, La Vecina, Nalena. Son un sinnúmero de temas que el público ha hecho su favorito. Ah, oye, qué bueno. Pues primero que nada les quiero dar la bienvenida aquí a esta parte de la Unión Americana. Y la otra, ¿qué le dicen a todos sus fans, a todas esas chicas, a toda Latinoamérica que nos escucha ahorita mismo? Que los queremos mucho, de verdad que siempre eternamente agradecidos por el apoyo y esperen siempre lo mejor de Cris y Ángel. No solamente lo mejor, también el disco que viene ahora a los internacionales que se acerca ya en el verano 2014 van a tener esta pieza de colección. El primer disco que vamos a estar lanzando bajo el sello disquero de Pitbull, Mr. Worldwide. Así que esperen muchas cosas, muchas cosas buenas. Vienen cosas con Pitbull, lo imagino. Y hablando de ese nuevo disco y de las canciones que vienen promocionando, platícame un poquito de ese disco, de las promociones, por dónde van a estar la gira. Bueno, pues vamos a estar por todos los Estados Unidos, por supuesto. El próximo corte que viene ahora nuevo se titula Huepa, que ya va a salir como entre dos semanas y acabamos de lanzar Te Sigo Amando. Esos son los últimos dos cortes. Oye, ¿y cómo lo haces para inspirarte, hombre, en el escenario? En el escenario yo creo que el público no se necesita más inspiración que el público. Sí, yo puedo estar enfermo y Ángel también y nos trepamos en la tarima y es algo que nos convertimos. Realmente es algo que no lo decimos por decirlo porque está la cámara. Realmente nos transformamos. Yo soy un tipo bien tímido y cuando me trepo en la tarima, si me viste, me pongo como un loco y es parte de la misma adrenalina. Siempre agradecido. El público siempre va a hacer la medicina de todo artista. Cuando eso deje de pasar, que se retire. Porque realmente eso es lo que mueve todo en la carrera de hoy. Oye, eso tiene toda la razón. Pero yo les tengo que hacer una pregunta más. De los dos, de los dos. Y ya me lo imagino por lo que dice, pero de los dos. ¿Quién es el más tremendo, hombre? De verdad. ¿Quién es el que hace la fiesta, el que hace la bulla, el que hace la party y todo eso? El crew. El crew. El crew. O sea que el crew de ustedes es el que hace la fiesta en el camino. Esos son los duros. Ah, bueno. Yo bajé la cabeza, pero Ángel me tira una toalla. Estamos bien. El crew. El crew. Que junto a ti fui tan feliz. Y aunque ya no estés aquí, te sigo amando. Solo queda aceptarlo. Que lo sepa el mundo entero. No voy a negarlo. No quiero olvidarte. Quiero intentarlo de nuevo. Te extraño. Te sigo amando. Solo queda aceptarlo. Quiero ser el mundo entero. No voy a negarlo. No quiero olvidarte. Quiero intentarlo de nuevo. Te extraño. No hay espacio para el rencor. Donde solo reina el amor. He tratado de olvidarte y todo me recuerda. Te a mi alrededor. Ya me cansé del dolor. Y aunque un bosque me de este actor. Prefiero dejar el orgullo machista. Y ser protagonista de nuestro amor. Y a ti te sigo esperando. Soñando que regreses. Y a ti te sigo esperando. Ansioso por decirte que. Te sigo amando. Solo queda aceptarlo. Que no sepa el mundo entero. No voy a negarlo. No quiero olvidarte. Quiero intentarlo de nuevo. Te extraño. Te sigo amando. Solo queda aceptarlo. Que no sepa el mundo entero. No voy a negarlo. No quiero olvidarte. Quiero intentarlo de nuevo. Te extraño. Quisiera probar de nuevo tu cuerpo. Sentir que tus besos me queman por dentro. Otra vez quiero amanecer contigo. Revivir todo lo vivido. Que me digas que me quieres. Diga por siempre que estarás contigo. Y a ti te sigo esperando. Soñando que regreses. Y a ti te sigo esperando. Ansioso por decirte que. Te sigo amando. Solo queda aceptarlo. Que no sepa el mundo entero. No voy a negarlo. No quiero olvidarte. Quiero intentarlo de nuevo. Te extraño. Te sigo amando. Solo queda aceptarlo. Que no sepa el mundo entero. No voy a negarlo. No quiero olvidarte. Quiero intentarlo de nuevo. Te extraño. Son Cris y Ángel. Santana de Golden Boy. Mis ocho y el Paispring. Gonzalo. De Puerto Rico pa'l mundo. Estos son. Los internacionales. divinos. Tanelfa y el Paispring. Oh my gosh. Oh my god. Manny just checked up in the West Mexican餐. Let's go. Oh my god. Maddie. Maddie. So cute. Maddie. Claro, pero ¿saben qué? mejor pasen a comer con nosotros aquí al del pueblo mexican restaurant del pueblo mexican restaurant ven y disfruta del mejor ambiente familiar calidad servicio amable y la comida mexicana localizado en el 13 235 johns road teléfono 281 970 16 00 thank you for watching cd entertainment